Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Ciberdronix Hoy les vengo a explicar como pueden convertir su texto a voz fácilmente con una herramienta que está en línea y es totalmente gratuita incluso el texto que conviertan a voz lo pueden después descargar en un archivo de sonido a su computadora Esta es la herramienta que les menciono, arriba seleccionan el idioma y la voz ya sea masculina o femenina y le dan al botón naranja para escuchar su texto aunque es una versión demo pueden hacer varios audios y después en un editor pegarlos para que tengan continuidad del lado derecho les dice la cantidad de caracteres que les restan por escribir Abajo cuenta con algunos efectos opcionales Si quieren descargar el audio pueden usar Dawn Loa del Perun Plugin para Firefox Dejo la liga de la herramienta y del plugin en los comentarios También se puede usar el Chrome Dan clic en el plugin y les saldrán los audios ya reproducidos Cada reproducción es un audio nuevo Puede que les pregunte si la quieren descargar con el navegador Se van después a la carpeta donde descarga por defecto su navegador Y eso es todo Pues eso es todo amigos Si les gustó el video por favor darle like También me ayudan si se suscriben a mi canal O lo comparten en sus redes sociales Hasta la vista